Música Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad de Costa Rica. Música Antes de iniciar, les solicitamos prestar atención a las siguientes indicaciones de seguridad. Música Las salidas de emergencia se encuentran debidamente identificadas. Música Localice en este momento la salida de emergencia que esté más cerca de su asiento. Música Música Muchas gracias. Música Profesor, dime. Es que no estoy llegando al punto. Música Ok, ¿y qué estás...? Está temblando. Música Calma, 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 chicos. Un momento. Por favor, tranquilos. En caso de una emergencia, espere las indicaciones del personal a cargo. No corra, no grite, ni empuje a las demás personas. Dejen sus objetos por acá y salimos por la puerta de emergencia, por favor. Si fuese necesario evacuar. Si fuese necesario evacuar, mantenga la calma y siempre siga las instrucciones. Música Música No permanezca en los pasillos, puertas de acceso, áreas de extintores o escaleras. Música No se devuelva por sus artículos personales, ni por sus acompañantes. Música Música Si se encuentra en el segundo piso, no use los ascensores. Utilice las escaleras y baje siempre por el lado derecho. Música Diríjase a los puntos de encuentro ubicados en las afueras de este auditorio. Música Cuando llegue al punto de encuentro, espere a que las personas encargadas le brinden las instrucciones y le indiquen el momento para reingresar. Música 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 Su colaboración es muy importante para resguardar la seguridad de todas las personas presentes. Esperamos que disfrute del siguiente evento. Música 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 Música